El viaje te cambia, te cambia y yo creo que te haces mucho más tolerante, es mucho más humilde, tiene otros puntos de referencia, otros puntos de vista y luego conviviendo con otros pueblos se aprende mucho porque pensamos que lo nuestro siempre es lo mejor y que nuestro punto de vista es el correcto y cuando salimos fuera nos damos cuenta de que no siempre es así. Al director de documentales y cineasta Gerardo Olivares su profesión le vino derivada de la que era su auténtica pasión, viajar. Desde muy joven decidió recorrer los cinco continentes en busca de historias que merecieran la pena ser contadas. En su nueva película El camino del águila que se estrenará a finales de este año aborda la historia de amor entre un niño y la naturaleza a través de un águila. Gerardo Olivares colabora de forma activa con la Universidad de Puebla. Hoy en Tesis conoceremos a este infatigable viajero que encuentra en el mundo su fuente de inspiración. Si yo empecé a hacer documentales fue porque lo que quería era viajar pero tenía que buscar una forma de viajar primero que no me costara el dinero y si podía sacarle algo y vivir de ello mejor. Y entonces empecé viajando o empecé a hacer documentales para viajar y así me recorrí el mundo. He tenido la suerte de que he nacido en un ambiente familiar donde el viaje ha sido una parte esencial. Mis padres han sido y son grandes viajeros, han viajado por todo el mundo y desde pequeño estoy acostumbrado a ver a mis padres yéndose a Afganistán, a Pakistán, a la India, a China. Y bueno, desde pequeñito, mi padre es un gran contador de historias y siempre que venían de un viaje lejano me contaban historias de lugares remotos y exóticos que a mí me parecían fascinantes con nombres tan sugerentes como Samarcanda, Ushuaia, Peshawar o Persepolis. El viaje que a mí me empezó a cambiar la vida fue un viaje que hice con mis padres a Suiza, era muy jovencito y recuerdo que llegamos de noche a un pueblecito cerca de los Alpes y yo lo más alto que había visto en montaña era el Cerro Pedro López que tenemos aquí en Sierra Morena. Y cuando me levanté por la mañana, abrí la ventana de la habitación y vi los Alpes nevados, me pareció fascinante. Ahí fue cuando se me abrió esa pasión por viajar. Eso es una droga que es imposible desengancharse de ella. Es que me ofrece tanto y me da tanto el viajar que no creo que en mi vida, aparte de mi hijo, haya algo más importante que eso. Y luego ese tiempo que tienes para ti, de también entrar un poco dentro de ti mismo a través de otras culturas, como puede ser por ejemplo la budista, el hecho de perderte en un monasterio budista en mitad del Himalaya y tener ese tiempo para ti, para pensar, para meditar, eso también forma parte del viaje. De hecho, para los viajeros hay un término inglés que se llama Black Hole, que es aquel lugar, Black Hole, agujero negro, es aquel lugar que llega y tiene una magia especial y te sientes tan a gusto, el simple hecho de pensar que te tienes que ir ya te provoca un malestar. Y lo he vivido en muchísimos sitios en el mundo. ¿Te acuerdas cuando salió el primer GPS de Sony? Que la publicidad era, piérdete ya si quieres. Ha cambiado mucho, de cuando tú ibas por ahí por África con el camión. Enrique Menés es mi maestro, yo empecé a trabajar con la revista Los Aventureros y fue mi maestro porque además él representaba lo que yo quería ser, que es un viajero que iba documentando sus viajes allá por donde fuera. Un documental es una historia, con un principio y un final, lo que pasa que a diferencia del cine, por lo menos el tipo de documental que yo siempre he hecho, el documental es mucho de improvisación, de dejar la cámara y que sucedan cosas. En el cine tú provocas la situación, en el documental dejas que las cosas sucedan por sí. Y a mí eso me parece un lenguaje muy interesante, me ha atraído siempre y bueno, y ha sido mi escuela en este mundo. Yo he hecho documentales de naturaleza, documentales culturales, de tribus, de sitios arqueológicos y he hecho también documentales sociales, ¿no? Yo creo que en cada tipo de documental puedes mandar un mensaje. La ficción te ha... El poder plasmar en imagen una historia que tú tienes en la cabeza, ¿no? Y puedes jugar mucho con esa historia y con los personajes. Y ahí sí que entra tu elección, ¿no? De por dónde tiene que tono darle, cómo manejar a los personajes. Y eso es muy atractivo, ¿no? Yo siempre he rodado historias basadas en hechos reales. Me parece que hay por ahí un montón de historias cinematográficamente muy potentes y bueno, y no sé hacer cine de otra manera. El 14 kilómetros es una película que refleja una realidad que llevamos viendo en los medios de información muchísimo. Y que yo he querido humanizarla, ¿no? O darle alma, ¿no? La noticia al final es fría y dura 25 segundos y se pasa a otra cosa, ¿no? El cine te permite, primero, meter a la gente en una sala oscura que está totalmente concentrada en lo que está viendo con una calidad de sonido y imagen brutal y al final es un medio de comunicación, ¿no? Y de información. Y a mí, si yo puedo de alguna manera a través de mi cine sensibilizar a la gente pues a mí me satisface mucho. ¡Suscríbete al canal!